10 años de amistad Año 1300 de la Era Cristiana Se funda el Estudi General de Lleida Entre sus muros se escriben obras pioneras como el Tratado de Medicina de Jaume D'Agramunt Año 1912 Se crea la Universidad de Ingeniería y Comercio de Tianjin En ella se gestan obras fundamentales para la ciencia como las del evolucionista Pierre Teilhard de Jardin Año 2003 Se entablan las primeras conversaciones No hay distancias para la amistad Día 1 de julio de 2005 Los rectores Xu Gang y Joan Viñas Firman el acuerdo de cooperación educativa entre la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin y la Universidad de Lleida La historia la hacen las personas En octubre del 2006 llegan los primeros estudiantes de Tianjin a la ciudad de Lleida En los años que siguen se sucede sin interrupción la llegada de estudiantes Se suma pronto a los intercambios la Escuela de Asuntos Extranjeros de Binhai creada por la Universidad Madre de Tianjin en el distrito de Dagan Se estrechan las relaciones de amistad y en noviembre de 2011 el rector Xu Gang visita la Universidad de Lleida junto con destacados representantes de su universidad En abril de 2014 el rector Roberto Fernández visita los centros situados en Tianjin y Binhai Va acompañado por las autoridades de la Universidad y de la ciudad de Lleida En el mes de octubre del mismo año 2014 la visita del señor Fan Li Min permite avanzar en las acciones de cooperación Y llegamos al 2016 año en que acude a Lleida la décima promoción del diploma de estudios hispánicos para estudiantes extranjeros La celebración de los 10 años de amistad es un alto en el camino para mirar hacia adelante El futuro también lo hacen las personas La Universidad de Lleida y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin desean avanzar hacia el futuro con el establecimiento de grados conjuntos con la creación de un centro de culturas hispánicas y con la ilusión de saber que el mañana nos pertenece la universidad de leduca 21ª la universidad de Lleida la universidad de la Udia